Chiklana y Conil han salido a la calle para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental que se ha celebrado en este 10 de octubre. En estas dos localidades se han llevado a cabo mesas informativas para que la ciudadanía sepa acerca de este tipo de enfermedades, así como se conciencien de lo que supone cuidar de la salud mental. Más de 400 personas han participado en la Marcha del Mayor que tenía lugar esta misma mañana. Una cita marcada en la conmemoración del Día del Mayor que ha vuelto a ser un éxito. Y es que los participantes han disfrutado de parajes únicos y buena compañía en un recorrido de 6 kilómetros. Saludos y muy buenas noches. Comenzamos este Tiempo de Información y lo hacemos en Chiklana porque una de las víctimas mortales del accidente que tenía lugar en la tarde de ayer en Cádiz era una vecina de Chiklana. Una tragedia que terminaba con varias víctimas mortales y con muchas dudas sobre lo ocurrido. Aún sigue viva la tragedia que tenía lugar en la tarde de ayer en Cádiz. El accidente de un autobús que al parecer se quedó sin frenos terminó con tres fallecidos, uno de ellos vecino de Chiklana y varios heridos en una tarde para el olvido. Un suceso que tenía lugar en cuestión de segundos provocando una tragedia. El alcalde de la ciudad chiklanera José María Román ha querido mostrar sus condolencias a las familias y anuncia que la bandera ondeará a Mediasta en la ciudad. Había un vecino de Chiklana que estaba estudiando, iba para estudiar allí en Cádiz y en fin, a partir de ahí decidimos poner la bandera del Ayuntamiento a Mediasta en señal de duelo y lógicamente también al mismo tiempo trasladar el pesar. Lo hicimos rápidamente a través de las redes sociales sobre este desgraciado accidente en donde todo el mundo está trabajando para averiguar qué ha ocurrido. Pero en definitiva, lo doloroso es que esas familias, los familiares y amigos y demás no van a recuperar a esos seres queridos. Días complicados a los que toca hacer frente, de momento esperando la evolución favorable de los heridos y a la espera de conocer todos los detalles de lo ocurrido, aunque sí han querido aclarar que el conductor no daba positivo en los controles de alcoholemia y drogas y que el autobús tenía las revisiones y todos los papeles en regla, por lo que hasta el momento todo apunta a un fallo mecánico frente al que poco se pudo hacer. Seguimos en Chiclana porque se centra en las nuevas comunidades solares que se están poniendo en marcha para fomentar el autoconsumo, un proyecto que ha llegado a la ciudad y del que ya disfrutan en el polígono de Urbisur. Con el objetivo de avanzar de cara a los próximos años, Chiclana se suma a las nuevas comunidades para el fomento del autoconsumo, un proyecto que ya es una realidad de más de una treintena de empresas del polígono de Urbisur de Chiclana y que Francisco Guerrero, gerente de la empresa encargada de este proyecto, define así. Esto contribuimos con nuestro pequeño granito de arena para dejar un mejor mundo a nuestros hijos y ayudar a la conservación del planeta. Las comunidades solares lo que hacemos es que todos puedan, aunque no tengan texos ni dispongan de dinero, todos puedan usar energías renovables y beneficiarse del ahorro que eso produce. Y es que para el alcalde de la ciudad, José María Román, Chiclana es mucho más que turismo. Encima de esas Chiclanas del turismo, de servicios, hay un músculo empresarial muy importante. Además, Román detalla algunos de los avances de la ciudad. Hoy ya, no sé si me quedarán 10 puntos de luz, pero 14.000 puntos de luz de Chiclana están ya todos cambiados para los luces de la ciudad. Lo mismo quedan 10, pero 14.000 están cambiados todos. En los 29,9, ¿no, Carlos? Todos están cambiados con los edificios municipales, con el granito de arena en cuanto a fotovoltaica y tenemos que seguir haciendo muchísimo más. Cambios importantes que también llegan de la mano de nuevos proyectos. No nos podemos olvidar de la importancia, por ejemplo, de la nueva subestación, que ya en obra en Chiclana, en La Pedrera, y que supondrá una tranquilidad importante para esas situaciones que nos viene sobrevenida algún que otro verano o casi todo, como consecuencia de tanto consumo y de la dificultad para poder dar a servicio a tanta energía que se solicita. Proyectos y avances que buscan una ciudad que quiere seguir creciendo y mejorando su servicio a la ciudadanía, apostando en esta ocasión por un proyecto de autoconsumo cada vez más demandado, convirtiéndose además en una localidad pionera en este tipo de proyectos. Y también en Chiclana, un grupo de estadounidenses ha viajado hasta esta localidad para conocer la exposición de muñecas María Emilia Lira. Se trata de un grupo de coleccionistas que ha tenido la oportunidad de visitar las instalaciones del que será el espacio expositivo de una muestra única de muñecas. Chiclana ha recibido en esta jornada de martes una visita muy especial, y es que un grupo de estadounidenses coleccionistas de muñecas han viajado hasta la ciudad para conocer el futuro espacio expositivo María Emilia Lira, un encuentro muy llamativo del que cuenta más detalles el alcalde José María Román. Ellos desconocían las muñecas de aquí de Española, y como son muy amantes del mundo este de las muñecas, querían y fijaron el vuelo de Estados Unidos para acá, Madrid, venía Chiclana, para visitar expresamente este futuro centro. Y es que las muñecas españolas siguen siendo muy desconocidas, la clara Roberto Figueiras, marido de María Emilia Lira. La muñeca francesa está muy bien documentada, la muñeca alemana mucho más todavía. La muñeca española es que no había nada. O sea, antes de ella es que no había nada. Simplemente la gente coleccionaba muñecas, la compraba, la ponía en el estante, la ponía así y ya está. Esa era la colección de muñecas. Por ello Roberto pone en valor el trabajo y la dedicación de su mujer para recopilar datos y hacer realidad una colección única. Ha procurado documentarse, por ejemplo, ha pasado horas en el BOPI, en el Boletín Oficial de Patentes y Marcas, para saber exactamente cuándo se declaró la muñeca, cuándo se patentó. Jornada diferente con la que el ayuntamiento da algunas pistas del punto en el que se encuentran estos trabajos a la espera de hacer realidad un espacio expositivo abierto a la ciudadanía. Nos vamos hasta Conil para hablar de pesca porque la OPP 72 ha inaugurado el Encuentro de Profesionales de la Pesca Artesanal de ambas orillas del Estrecho de Gibraltar, una cita en la que ha estado presente el presidente de la Cámara de Pesca del Mediterráneo. La nave de la sal de Conil ha sido el escenario de la inauguración del Encuentro entre Profesionales de la Pesca Artesanal de ambas orillas del Estrecho de Gibraltar, en el que ha estado presente el presidente de la Cámara de Pesca del Mediterráneo y en el que se han tratado varios temas de interés de los que habla Nicolás Fernández, gerente de la OPP 72. El estrecho de Gibraltar es muy estrecho y tiene unos recursos que si en un tiempo fueron abundantes y ricos, la realidad de hoy nos ha trasladado a una situación difícil. Situación compleja a la que hacen frente todos los pescadores. Tenemos que convivir pescadores de ambas orillas con problemas idénticos, con recursos compartidos, con trecos similares y también con ilusiones, con las mismas ilusiones. También ha estado presente en este acto el Ayuntamiento de Conil a través de su Concejal de Medio Ambiente, José Ramón Rosado. Para nosotros no es solamente una fuente de riqueza y económica, que también es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra historia y nos corre por la pena. Entendemos que a la hora de estudiar cuáles son los principales obstáculos por los que actualmente atraviesa el sector pesquero, hablar del estrecho de Gibraltar es hablar de un espacio único. Un espacio único compartido en el que hay que trabajar sin descanso. Nos toca, queridos amigos, sentarnos, sentarnos y llegar a acuerdos, acuerdos firmes que nos sirvan de guía, de timón, para presentarlo a nuestro gobierno y que sea nuestro gobierno lo que a través de la lectura pausada de nuestras conclusiones nos aporte en solución. Soluciones urgentes para un sector pesquero que necesita ayuda. Cambiamos de asunto, pero seguimos en Conil y es que los alumnos de quinto y sexto de primaria de los centros educativos conileños podrán formar parte del primer concurso escolar de Halloween, una apuesta del Ayuntamiento de la localidad para fomentar la creatividad de los más pequeños que llegan acompañada de otras muchas más novedades. Conil anuncia los primeros detalles de este Halloween 2023, una fiesta que va tomando forma en la localidad y que este año llega con la puesta en marcha del primer concurso escolar de Halloween, una actividad dirigida a los centros educativos y concretamente, según apuntan desde el consistorio, a los alumnos de quinto y sexto de primaria. Para ello, los pequeños de quinto de primaria tendrán que realizar una fotografía individual o en familia con temática terrorífica, teniendo presente la importancia de la originalidad y dejando la ubicación como punto a elegir para cada alumno. Por su parte, los estudiantes de sexto tendrán que realizar una manualidad con temática de Halloween, pudiendo trabajar con calabazas decoradas, sombreros de brujas o monstruos, entre otras muchas opciones. Dos iniciativas que se abren para los alumnos que además, una vez finalizado el concurso, podrán disfrutar de una exposición única con todos los proyectos participantes el sábado 28 de octubre. Para ello, los interesados tendrán que entregar este material en la nave de la sal de la chanca el viernes 27 de octubre de 5 a 8 y media de la tarde. Además, desde el Ayuntamiento de Conil han aclarado cómo se escogerán los proyectos ganadores y es que serán los propios asistentes a esta exposición los que decidan con sus votos cuál merece el premio. Y esto no es lo único porque los niños de entre 3 y 16 años que acudan disfrazados y se inscriban en el desfile pueden optar a un premio por el mejor disfraz, un Halloween 2023 que llega cargado de actividades para los más pequeños y que espera contar con su participación para hacer grande una fiesta que llegó para quedarse. Como hemos destacado al principio de este informativo y se celebra el Día de la Salud Mental y en Conil las asociaciones FAN y AFEMEN han llevado a cabo una mesa informativa para concienciar a la ciudadanía de la importancia de la salud mental. Esta celebración también ha contado con la lectura de varios manifiestos. En principio el derecho a la salud mental tiene dos lecturas diferenciadas. Por un lado el derecho al bienestar y a la participación en una sociedad respetuosa con la salud mental que ofrezca confianza en vez de discriminación comprensión en vez de exclusión y paz en vez de miseria. Por otro lado y toda vez que se ha experimentado un problema de salud mental el derecho a un modelo rehabilitador universal que ahonde en el potencial de las personas y en su proyección social de tal manera que la desilusión se convierta en esperanza. Este es un fragmento del manifiesto que FAN ha querido compartir con el pueblo de Conil en el Día Mundial de la Salud Mental una jornada muy especial para esta asociación conileña que lleva años trabajando por la integración de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental pero este no ha sido el único manifiesto que se ha leído en el día de hoy ya que el Ayuntamiento de Conil a través de su alcaldesa Ima Sánchez también ha querido concienciar a la ciudadanía. Insto a mis conciudadanos a mis conciudadanas a que participen en las actividades con las que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental en este año 2023 con el ánimo de denunciar las vulneraciones de los derechos humanos que sufren las personas con problemas de salud mental y trabajar para que se respeten. La presidenta de FAEN Conil Maribel Mateos ha hablado de la labor de las asociaciones y ha demandado un mayor apoyo de las administraciones. Las asociaciones que en la mayoría somos todas voluntarios estamos aquí pues para ayudar a todos los que llegan y nos necesiten a través de nuestros talleres nuestros técnicos y que la salud mental no se trata solamente de un día es el trabajo de muchos días es decir a todos que entre todos necesitamos ayuda de todas instituciones ayuntamientos sobre todo lo que es la sanidad que siempre vamos cortitos. Durante toda la mañana tanto FAEN como AFEMEN han estado informando a la ciudadanía de la importancia de cuidar la salud mental así como también han recaudado fondos para mantener las actividades que llevan a cabo durante todo el año. Echiclana también ha querido celebrar el Día Mundial de la Salud Mental y lo ha hecho con un acto reivindicativo en la Plaza de las Bodegas con el que AFEMEN pretende concienciar sobre la importancia de mejorar la calidad de vida de personas bajo el lema Salud Mental Salud Mundial Un Derecho Universal. En el Día de la Salud Mental Chiclana se suma a reivindicaciones de un colectivo que está cansado de esperar. Patricia Bernal trabajadora social de la Asociación de Familias y Personas con Enfermedad Mental AFEMEN asegura que ha llegado el momento de normalizar esta situación y apoyar a todas las personas que necesitan ayuda. La connaturalidad de lo que es la salud mental que viene a sumar y en beneficio de normalizar de sensibilizar de eliminar los estigmas y los prejuicios que hay alrededor de los problemas de salud mental y este año concretamente estamos por luchar por el respeto a los derechos humanos y la eliminación de las contenciones mecánicas en los hospitales de la contención sanitaria se hipermedica se sobremedica a las personas con enfermedad mental Un tema pendiente en el que aseguran que hay que trabajar y con el que recuerdan que faltan profesionales Venimos reivindicando desde hace años que aunque poco a poco se va aumentando todavía hace falta mucho para igualarnos las tasas de profesionales sanitarios al resto de España y por supuestísimo al resto de Europa faltan profesionales sanitarios en esto de la salud mental somos el colectivo eterno olvidado en el sistema sanitario y hace falta más inversión en recursos personales más terapéuticos que farmacológicos más terapias que tratamientos y pastillas es lo que mejoraría mucho la calidad de vida de estas personas Una reivindicación a la que se suma el alcalde de la ciudad José María Román La importancia de este acto está evidentemente en la sensibilización ella va recorriendo casi toda la provincia en la técnica que trabaja aquí con nosotros pero lo más importante es que estamos aquí en un esfuerzo de un poquito a poco de ir avanzando y de que todo el mundo tenga conciencia de lo que es un problema de salud mental Y es que Román recuerda la importancia de respetar Hay que tener en cuenta que lo de desequilibrio psíquico muchas veces son desequilibrios psicosomáticos y que por tanto hay que estudiar el problema globalmente la interacción de distintos factores y también desde el cariño y el máximo respeto a la integridad de las personas Un colectivo cansado de esperar promesas que no se cumplen y por el que alzan la voz con un manifiesto con el que piden al Estado que trabaje para evitar los estigmas el trabajo sin descanso para lograr un entorno sano y contar con espacios de recuperación entre otros muchos puntos en los que habría que trabajar por un presente y futuro de calidad para todos El Ayuntamiento de Chiclan ha puesto en marcha una iniciativa de dotar con wifi gratis a las principales plazas de la localidad este servicio se prestará tanto en el centro como en la playa Ampliamos pues a Plaza de la Bodega aquí mismo Plaza Mayor Plaza de Andalucía Gran Plaza La Meda del Río Plaza de España Plaza de la Batalla allí en la playa y cuando termine la obra también en la estación de autobuses Estas son las nuevas ubicaciones en las que desde ya se puede acceder de manera gratuita a la red wifi en Chiclana una iniciativa del Ayuntamiento que apuesta por facilitar la accesibilidad a la red de internet en la localidad El alcalde de Chiclana José María Román ha señalado que esta iniciativa casa perfectamente con el modelo de ciudad que quiere ser Chiclana Para los que vivimos aquí todos los días para el turista que viene que quiere ver distintas cosas y en definitiva pues al final estamos en un proyecto de dar servicio y en donde lo importante es la accesibilidad a los datos y por tanto que todo el mundo que está pues y a lo mejor está viendo un edificio y quiere ubicarse y tal pues toda esta red de acceso a la wifi repartida por la ciudad pues va a ser mucho más ventajosa para esa ciudad abierta transparente y con acceso a la información que es lo que queremos Una red que cuenta con una buena potencia y seguridad para garantizar la navegación de locales y visitantes así lo ha explicado José Antonio Domínguez jefe del servicio de organización y calidad Son puntos de acceso muy potentes con múltiples antenas de distintas frecuencias que van a permitir simultáneamente estar con 5, 10, 20 personas navegando sin ninguna dificultad en cada una de las plazas Está securizado tenemos cortafuegos donde se evita el acceso de los malos por decirlo a los dispositivos y también que las personas normales no accedan a sitios maliciosos también se bloquean de manera para que sea una navegación segura Estas nuevas ubicaciones se unen al Ayuntamiento Casa Braque Biblioteca García Gutiérrez Casa de la Cultura Museo de Chiclana y el Centro de Interpretación del Vino y la Sal que ya contaban con este wifi gratuito un servicio que ha sido posible gracias a una subvención europea de casi 46.000 euros Y también en Chiclana el deporte y el buen ambiente han sido los protagonistas un año más de la Marcha del Mayor un evento en el que han participado más de 400 chiclaneros y chiclaneras que han tenido la oportunidad de disfrutar de la mejor compañía Más de 400 mayores de Chiclana han formado parte de una nueva edición de la tradicional ruta de senderismo que se organiza con motivo del Día del Mayor y es que Chiclana conmemora este día con la puesta en marcha de varias actividades a lo largo del mes de octubre siendo la primera de ellas esta marcha por parajes únicos de la ciudad seis kilómetros de recorrido adaptado para el disfrute de todos los participantes que han contado además con la presencia de sanitarios protección civil policía local y guardia civil que han velado en todo momento por la seguridad de todos ellos Los Mayores nos vamos de ruta es el nombre de una actividad que cada año cuenta con la participación de cientos de mayores expuestos a disfrutar de una mañana en buena compañía con las diferentes asociaciones de la localidad aunque el mes de octubre tiene preparado otros eventos para los mayores uno de ellos será el próximo 24 de octubre día en el que se celebrará la gala del Día Grande de las Personas Mayores a partir de la 8 de la tarde para terminar el día 7 de noviembre con la final del certamen Conoces tu ciudad La Central Sindical Independiente de Funcionarios ha calificado de inaceptable la subida del 0,5% a los empleados públicos y reclama renegociar un acuerdo un nuevo acuerdo salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido El sindicato CESIF considera totalmente insuficiente e inaceptable la subida del 0,5% en los salarios de los empleados públicos que se hará efectiva en la nómina de este mes de octubre un incremento que va ligado al IPC dentro del acuerdo firmado por el Gobierno de España y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras Este colectivo ha puesto de manifiesto que tras conocerse los datos del IPC en Andalucía la Central Sindical considera que los salarios de los empleados públicos continúan muy por debajo de los indicadores de la inflación Desde el CESIF han culpado de esta situación a los dos sindicatos mayoritarios que decidieron apoyar la propuesta que hizo el Gobierno español hace justo un año y que no fue apoyado por el CESIF Esta fuerza sindical ha afirmado que por culpa de este mal acuerdo a efectos prácticos desde enero de 2022 una nómina de 1.000 euros se ha visto incrementada en 65 euros cuando para no seguir perdiendo poder adquisitivo teniendo en cuenta el IPC se debería de haber incrementado en 120 euros la vicepresidenta del CESIF de Andalucía Yolanda Salgado ha instado al Gobierno a sentarse nuevamente con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de la Función Pública para renegociar un acuerdo que palíe la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos que en Andalucía supera ya el 24% desde el año 2010 turno para hablar de política y lo hacemos en Chiclana donde Vox ha mantenido una reunión con la Asociación de Empresarios de Chiclana y en la que han coincidido la importancia de aprobar el POU y frenar la tasa turística Vox continúa con sus rondas de contacto con los distintos sectores socioeconómicos de la localidad en esta ocasión esta formación se ha reunido con la Asociación de Empresarios de Chiclana en este encuentro tanto el colectivo de empresarios como Vox señalaron que para el desarrollo de Chiclana es vital que el municipio cuente cuanto antes con un nuevo plan de ordenación urbana además de esto otra actuación en la que han estado de acuerdo ambas partes ha sido en la de rechazar la propuesta lanzada por Izquierda Unida de implantar la tasa turística tanto Manuel Vela como los empresarios chiclaneros han subrayado que esa tasa supondría un importante perjuicio para el principal motor económico de la localidad en esta reunión también se debatieron otros aspectos como la subida de impuestos la mejora de los accesos a la localidad o la construcción de un nuevo polígono industrial los empresarios también pidieron al dirigente de Vox que liderase una línea de trabajo para que las licitaciones que saquen las administraciones cercanas para llevar a cabo obras y servicios en Chiclana puedan ser más asequibles para las empresas chiclaneras y finalizamos con el partido socialista que ha propuesto al barbateño Javier Rodríguez para liderar un gobierno de coalición con Izquierda Unida en la Comunidad de Municipios de la Comarca de la Janda El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso Juan Carlos Ruiz Boix ha mantenido una reunión este lunes en Benalup Casas Viejas con los cargos institucionales y orgánicos del PSOE en la Comarca de la Janda En este encuentro se ha propuesto al portavoz municipal barbateño Javier Rodríguez para que lidere el gobierno en coalición con Izquierda Unida en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda Ruiz Boix ha señalado que el Partido Socialista va a realizar una apuesta por una coalición de gobierno progresista compartida con Izquierda Unida una formación que según ha afirmado el dirigente socialista debe apoyar a los municipios compartiendo sinergias positivas en políticas en defensa de la mujer apostando por los centros de información de las mujeres de manera que estén próximos y cercanos para favorecer la conciliación de la vida familiar así como también ha puesto de manifiesto la necesidad de que se vayan sumando nuevas competencias que permitan prestar un servicio próximo y un servicio cercano a todos los vecinos desde el PSOE han explicado que pretenden seguir apostando por responsables políticos que busquen la cercanía la proximidad a los problemas del día a día y al mismo tiempo pueda solventar dificultades de carácter económico en los municipios mancomunados hasta aquí las noticias del día nosotros volvemos mañana con más información se quedan con tu mandas y con Raquel Ramírez y Guillermo Ortiz que descansen y muy buenas noches a todos los vecinos